En esta lección continuaremos adquiriendo más vocabulario de palabras y expresiones. Curfew, curfew, significa toque de queda. Curfew también significa la hora en la noche en que por lo general un adolescente debe regresar a casa por mandato de sus padres. Mis padres me han dicho que esté de vuelta en casa a las once de la noche, a más tardar. My curfew is eleven p.m. Otra forma de expresar esto puede ser, I have to be home at eleven. Cuando un menor de edad es grounded, significa que sus padres le prohíben de que salga de la casa por un determinado tiempo. Como castigo por algo que realizó. Tú regresaste a casa pasada la hora, así que no vas a salir de casa por este fin de semana. You broke your curfew, so you're grounded for the weekend. Time out, time out, es una costumbre en los Estados Unidos en que un padre manda a su hijo a su cuarto como castigo. Time out, go to your room. Time out también puede referirse a la detención temporal de un juego que pide un entrenador o un árbitro. El árbitro detuvo el juego cuando vio a un jugador caído en el suelo. The referee called a time out when he saw a player lying on the ground. To throw a tantrum, to throw a tantrum, significa hacer un berrinche, tener una rabieta. To spank, to spank, significa dar una nalgada, castigar a alguien en el trasero. Si me haces un berrinche, te voy a dar una nalgada. If you throw a tantrum, I'll spank you. To slap, to slap, es dar una cachetada. Mi mamá me dio una cachetada porque yo le grité. My mom slapped me because I yelled at her. Temper, 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 es temperamento, pero a menudo se usa para decir mal genio. Él tiene mal genio. He's got a temper. O también puede ser, he's got a bad temper. Will, significa voluntad. Él ha perdido la voluntad o las ganas de vivir. He's lost the will to live. Will también significa testamento. Cuando hablamos del documento en donde especificamos a quien dejamos nuestras posesiones, en caso muramos. Necesito tener un testamento en caso que algo me suceda. I need to have a will, in case something happens to me. Willing, willing, significa dispuesto. ¿Estás dispuesto a aceptar este reto? Are you willing to accept this challenge? Una forma corta de decir lo mismo es, are you game? Rule of thumb, rule of thumb, rule of thumb, es una regla general, una regla que no necesariamente es una ley, sino una regla que la mayoría sigue en cierta situación. Como regla general, cuanto más hay es mejor. As a rule of thumb, the more there is, the better. Ahora pasemos a aprender más palabras usando imágenes. La disciplina del atletismo es, track and field, track and field. Carrera, race, race. Maratón, marathon, marathon. Carrera de relevos, relay race, relay race. La pieza que se entrega al otro corredor llamada testimonio, en inglés es, baton, baton. Baton es también la vara que se usa en gimnasia o la vara que se gira en un desfile. Baton también es la batuta de un director de música. Carrera con vallas, hurdles, hurdles. Hurdle significa obstáculo. Salto largo, long jump, long jump. Salto triple, triple jump, triple jump. Salto con garrocha, pole vault, pole vault. Pole es la garrocha, mientras que vault significa salto, aunque es una palabra raramente usada para expresar salto en inglés. Lanzamiento de bala, shot put, shot put. Lanzamiento de la jabalina, javelin throw, javelin throw. Lanzamiento del disco, discus throw, discus throw. Rebaño, ganado, en general es, livestock, livestock. Pero si hablamos de un ganado, de toros y vacas específicamente, se acostumbra usar la palabra, cattle, cattle. Pastor, shepherd, shepherd. Camión que recoge la nieve de las pistas. Plow truck, plow truck. Plow significa arar. El aparato que se usa para soplar las hojas. Blower, blower. El aparato que se usa para echar a un lado la nieve. Snow blower, snow blower. El aparato que lava una superficie a presión. Pressure washer, pressure washer. El aparato que corta el pasto que está cerca a una cera. Grass trimmer. O simplemente, trimmer. Tremmer viene del verbo trim, recortar. Irrigadores automáticos. Sprinklers, sprinklers. Sprinkler viene del verbo sprinkle, rociar. Pozo, de donde se saca agua. Well, well. Generador eléctrico. Generator, generator. Pequeño carro que uno encuentra, por ejemplo, en algunos parques de diversión. Go-kart. 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 No.